En concurso interno de nacimientos realizada en el Ministerio Público ganó el primer lugar la segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa Cusco, quedando en segundo lugar la segunda Fiscalía. Roberto Hurtado, personal del Ministerio Público, nos narra qué tiempo les demoró armar este nacimiento, qué materiales utilizaron y sobre todo, resaltó la paciencia que tuvieron para hacerlo, aparte de la carga procesal con que cuentan. Incluso las sillitas tienen alambres, y estos son palillos, son moldadientes, así que son objetos reciclados, incluso los bordes de la plaza son de cartón con arena, y para que haya un brillo esencial se le ha echado escarche en todo el sector de la plaza y así también se ha utilizado piedritas. Si ven la catedral, existen lo que se llama las lentejuelas que se ha puesto en la puerta principal, que le dan una característica especial. Y si ven los detalles, hay maceteros, flores, que son listones de papel de colores y son tapas de botellas de plástico. Claro, sí, los detalles, todo es manual, incluso estas hierbitas han sido pegadas con silicona y otros, como estos, miren, aquí pueden ver. A ver, está pegado. Sí, este es uno de ellos, por ejemplo, es un papel de color que ha sido cortado, ha sido envuelto con cinta y también con escarche. Claro, para que la apariencia de una flor, ¿no? Claro. Entonces, todo esto, y el techo, por ejemplo, de las casas, es de cartulina corrugada. Están hechas manualmente. Manualmente. Ustedes pueden ver adentro de los detalles. Y la apariencia de las tejas, ¿no? Están los corrugados. Claro. Y camayo, y además, por ejemplo, también, también se ha utilizado en la plaza. Ya, para la pileta. Claro, la pileta. Y este es un disco. Este es el tema del Inca y lo que está, por ejemplo, sosteniendo es un disco. Es un CD. Ajá, es un CD. Y también, si vemos estos detallitos, hay los postes, ¿no? Son moldadientes con antenitas, que hacen la representación de los postes, de los faroles. Todo está inventado, hecho con mucha paciencia. Por ejemplo, ahí se ve la casa, ¿no? Estos son los balconcitos. Para que ustedes puedan ver. Son desprendidos y nosotros hemos hecho, pues, la ingeniosidad de poder hacer los balconcitos. Y el trabajoso es hacer, pues, el detalle de los balcones, ¿no? Detalle. Y una paciencia tremenda. Colocar las flores y, pues, se coloque en el mismo lugar. ¿Qué tiempo han usado para poder hacer todo? Tres semanas aproximadamente. Si ustedes pueden ver, aquí están todos los trabajos hechos. Las medidas, los cortes y todo lo demás. Un trabajo con bastante paciencia, ¿no? Sí. ¿Quedaron en qué lugar en este concurso? Bueno, lamentablemente, hemos quedado en el segundo lugar a nivel del concurso de todo el distrito fiscal, ¿no?